Un nuevo amanecer en la diplomacia, Trump propone innovador sistema de préstamos para ayudar a Ucrania. En una propuesta que redefine la diplomacia económica, Donald Trump ha revelado un plan revolucionario para transformar la ayuda estadounidense a Ucrania en un sistema de préstamos con cero intereses y condiciones favorables. Este enfoque no solo subraya un cambio estratégico en las relaciones internacionales, sino que también refleja una visión pragmática y sostenible para el apoyo externo. Amigos y aliados de la innovación política, el último movimiento de Trump hacia un sistema de préstamos para Ucrania es una jugada maestra que podría alterar las normas de la ayuda internacional. Al optar por préstamos en lugar de subvenciones directas, Trump no solo busca garantizar la responsabilidad y la sostenibilidad financiera, sino que también propone un modelo que podría ser replicado en futuros acuerdos internacionales. Esta propuesta surge en un momento crítico, cuando las naciones alrededor del mundo evalúan la eficacia y el impacto de su ayuda externa. Los términos del préstamo de Trump, cero intereses y condiciones favorables, son diseñados no solo para aliviar la carga financiera de Ucrania, sino también para fortalecer la relación entre ambas naciones. Este enfoque se destaca por su potencial para fomentar una mayor autonomía y desarrollo a largo plazo en los países receptores. Patriotas, mientras observamos este audaz rediseño de la ayuda exterior, debemos considerar las posibles repercusiones de este sistema en la estabilidad global y la influencia estadounidense. Si bien algunos podrían ver esto como un retroceso en el compromiso directo, en realidad es una invitación a un compromiso más estratégico y meditado, que asegura que la ayuda no solo sea efectiva, sino también mutuamente beneficiosa. Ahora es el momento de respaldar este tipo de iniciativas innovadoras que buscan reformar nuestras políticas externas de manera que promuevan tanto la responsabilidad como la reciprocidad. Es esencial que los ciudadanos informados participen en este diálogo, expresen su apoyo a través de canales democráticos y fomenten una discusión pública sobre cómo Estados Unidos puede liderar de manera efectiva en el escenario mundial sin comprometer sus principios económicos o políticos. La visión de Trump para un nuevo sistema de préstamos para Ucrania es más que una simple propuesta de política exterior. Es un paso hacia una nueva era de cooperación internacional donde la ayuda es tanto un impulso para el desarrollo como un ejercicio de diplomacia fiscal prudente. Con esta iniciativa, Trump no solo busca fortalecer a Ucrania, sino también asegurar que los recursos estadounidenses se utilicen de manera que beneficie a ambas partes a largo plazo. Hay traición en las sombras. El ex embajador Víctor Manuel Rocha y sus cuatro décadas de espionaje. Amigos de la verdad y la justicia, un giro impactante ha sacudido los cimientos de la diplomacia internacional. Víctor Manuel Rocha, quien una vez sirvió como embajador de Estados Unidos en Bolivia, ha sido condenado a 15 años de prisión tras ser descubierto como agente encubierto de un país extranjero. Esta noticia no solo revierte décadas de confianza, sino que también pone en jaque la seguridad nacional. Durante más de 40 años, Rocha operó en las sombras, comprometiendo potencialmente innumerables operaciones diplomáticas y de seguridad. Este escándalo nos obliga a preguntarnos cómo fue posible que una infiltración de tal magnitud pasara desapercibida durante tanto tiempo. Los detalles de su operación son un recordatorio sombrío de que la vigilancia y la integridad son cruciales en la gestión de nuestras relaciones internacionales. Patriotas y defensores de la seguridad nacional, este es un momento crucial para reflexionar sobre la importancia de la lealtad y la vigilancia dentro de nuestras instituciones. La condena de Rocha no solo cierra un capítulo de traición, sino que también abre una oportunidad para reforzar nuestros protocolos de seguridad. Debe servir como un catalizador para fortalecer nuestras agencias de inteligencia y diplomáticas, asegurando que los futuros embajadores y diplomáticos sean sujetos de un escrutinio más riguroso y procesos de verificación más robustos. Es hora de actuar. Debemos exigir a nuestras instituciones que implementen controles más estrictos y mejores prácticas de seguridad para proteger nuestra integridad nacional. Esta no es solo una cuestión de política, sino de proteger el tejido mismo de nuestra nación. Invito a todos los ciudadanos a estar más informados y participar activamente en el diálogo sobre cómo podemos salvaguardar nuestro país contra futuras amenazas. La traición de Víctor Manuel Rocha es un recordatorio doloroso de que la seguridad nacional requiere vigilancia constante y compromiso inquebrantable. Como nación, debemos aprender de este episodio y avanzar con una determinación renovada para asegurar que nuestras fronteras, tanto físicas como ideológicas, estén protegidas contra aquellos que buscan dañarnos desde dentro. Este caso también nos impulsa a cuestionar y mejorar cómo seleccionamos y supervisamos a aquellos que nos representan en el escenario mundial. La confianza es un componente esencial de la diplomacia, pero debe estar fundamentada en sistemas de verificación y equilibrios que aseguren la lealtad y la integridad de nuestros representantes. Y ya por último te contamos que Larga Vida a la Libertad, Javier Miley se reúne con Elon Musk en Texas, en un encuentro que promete marcar un antes y un después en las relaciones internacionales y la economía global. El presidente argentino, Javier Miley, se reunió ayer con el magnate tecnológico Elon Musk en una de las avanzadas plantas de Tesla en Texas. Este evento no es solo un saludo entre dos líderes influyentes, sino una clara señal de una posible alianza estratégica que podría cambiar las reglas del juego en la liberalización de los mercados a nivel mundial. Amigos de la innovación y del progreso, este encuentro entre dos visionarios no es casualidad. Ambos comparten una filosofía común que apuesta fuertemente por el libre mercado y la mínima intervención estatal. Este evento resalta la importancia de crear un ambiente propicio para el desarrollo tecnológico y empresarial que beneficia a toda la sociedad. La reunión se centró en cómo las políticas de liberalización pueden ser un motor de crecimiento, especialmente en regiones que han estado menos expuestas a este tipo de estrategias económicas. Para los patriotas de la economía y la libertad individual, la alianza entre Miley y Musk representa una luz de esperanza. Los temas tratados en la reunión incluyeron la innovación en energías renovables, la automoción eléctrica y las políticas económicas que fomentan la competencia y el emprendimiento. Este diálogo entre dos de las mentes más progresistas de nuestra era sugiere un futuro en el que la tecnología y la libertad económica van de la mano para mejorar la calidad de vida de las personas en ambos hemisferios. En un mundo donde la colaboración y la visión a largo plazo son esenciales para el desarrollo sustentable, esta reunión entre Javier Miley y Elon Musk se presenta como un modelo a seguir. Invitamos a todos los interesados en un futuro donde prevalezcan la innovación y la libertad económica a reflexionar sobre las posibilidades que se abren con este tipo de alianzas. Es un momento crucial para apoyar las políticas que permiten la expansión de las tecnologías limpias y las empresas que las desarrollan, así como para promover un marco regulatorio que facilite la creación y el crecimiento de nuevas empresas. Este histórico encuentro entre Javier Miley y Elon Musk no solo fortalece los lazos entre Argentina y el sector tecnológico global liderado por Estados Unidos, sino que también establece un precedente sobre cómo las naciones pueden colaborar para el mutuo beneficio económico y tecnológico. A medida que seguimos avanzando hacia un mundo más conectado y tecnológicamente avanzado, eventos como este destacan la importancia de la visión y la cooperación internacional. Si les gustó esta visión de un futuro impulsado por la innovación y la cooperación, no olviden dar un like y activar la campanita para más noticias que iluminen el camino hacia la libertad y el progreso. Y que viva Trump presidente 2024.